Hola Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría, aparte de visitarte y darte la enhorabuena, por la gran dificultad que existe en estos momentos, es tener autores contemporáneos. ¿Qué significa para ti deseo y cómo es el deseo que te interpretas? Bueno, qué significa para mí deseo es la propuesta de un señor brillantísimo que se llama Miguel del Arco, que me llama para hacer una lectura. Me llevo el texto y me encuentro con que efectivamente no solo tenía ya la certeza de que Miguel era un señor con la cabeza muy bien ameblada y muy bien preparada para dirigir, sino que de repente descubro que lo hace todo bien, que escribe muy bien. Deseo es un texto muy complicado, arriesgado, difícil, valiente, comprometido, violento, que requiere pues toda tus carnes y toda tu determinación para afrontarlo. En el trabajo que hago, deseo yo soy Manuel, Manu, un tipo que cree que su vida realmente la tiene más o menos ordenada y después de una propuesta, que eso es realmente la historia de la función, después de una propuesta un poco perversa de su mujer y una amiga para encerrarse cuatro personas un fin de semana en una casa, para ver qué ocurre cuando uno pulsa determinados botones en la vida, en la sexualidad, en tal, eso desencadena algo que Manu no tenía en absoluto previsto y qué es lo que cuenta la función, un poco las miserias, las miserias contadas desde quizá el lado más turbio también, entre comillas, porque el sexo no es que sea turbio, pero las zonas más turbias de este personaje y donde todo termina de una manera, no sé si decir trágica, pero sí de una manera nada predeterminada por él. Y para mí ha sido un reto maravilloso volver a trabajar con Miguel y volver a enfrentarme a este director tan potente, porque francamente es un ejercicio, es como ir al gimnasio todos los días, es un ensayo con Miguel, es un ensayo en un ring, pero feliz, feliz y esperando estrenar y esperando que el público tenga la curiosidad de venir a vernos. Algunos de mi vistas, compañeros que ya han visto algunos ensayos, hablan de lo que les asombra, de una producción privada, que tenga tantísimo prestigio y tanta calidad, sobre todo, ya no solamente de actores, sino a nivel económico, como si fuese una producción verdaderamente en el CDN. Sí, es verdad, es cierto, es cierto. Yo creo que no se ha escatimado, y es una cosa que hay que agradecer, hoy en día, que no están las cosas, evidentemente, para hacer pirotecnia, pero francamente sí hay que decir que la producción de esta función es una producción casi... me atrevería a decir que con una especie como de cheque en blanco, es decir, tanto a nivel de estenografía como a nivel técnico, la complejidad, el compromiso, la inversión económica que se ha tenido que hacer, no ha habido ningún tipo de miramientos para todo tipo de cosas, cosa que se agradece porque, siendo una producción privada, hoy en día la gente entiendo que tiene que cuidar, mimar mucho y ver mucho con lupa dónde mete el dinero, qué tipo de riesgo asume y hasta cuándo te quieres implicar. En este caso, creo que la producción es una producción brillantísima, de primerísima calidad, con una escenografía que no hay par ahora mismo en Madrid, ni me debo decir, en España, y es de agradecer. A nivel de vestuario, a nivel técnico, es una función muy complicada y no se ha escatimado ningún esfuerzo, cosa que a título personal yo agradezco porque luego es un disfrute para el espectador poder no solo escuchar, ver a los actores, sino también el ojo en el teatro es importante y el sentido del espectáculo en esta función es casi operístico, entonces es una alegría. Gracias.